¡MÚSICA! La última vez que hay que ir al ala de investigación Meta para continuar la misión Entonces, Laz, ¿qué te parece? ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ijí! Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto rojo de aquí arriba? ¡Ah! ¡Un compañero! Eh, ¿más abajo? Sí Aquí es Venga, vamos para adentro Vale, perfecto Como ya sabéis, siempre estos comentarios se hacen en live No hago... No suelo hacer nunca ningún comentario así Que no sea en vivo A ver si entra ya Ahí está Vale, Laz va de sanador Y yo voy de controller 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 Perfecto, así que venga, vamos para allá Ahí Fui claro A mí, dame todas las misiones Que cuanto más misiones Mucho mejor Así tardamos menos Vale, perfecto Bueno, la verdad es que con la armadura que tiene Yo creo que Maná va a necesitar poco No sé si me explico, ¿vale? Ahí está Vamos a matarnos a todos Por la verdad es que tengo un lío ahora de botones Entre el de... El de Yardo Con el Celestial Este es el Quantum Los demás juegan... Madre mía Tengo un lío ahora mismo en la cabeza Ahí, perfecto Venga Encuentra el Dr. Shiko 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 Diario del Dr. Shiko Proyecto de investigación Cálmate, por favor He venido a ayudar Vale, aquí lo que hay que hacer ahora Bueno, lo vamos a ver Pero son Conceder las bolas Y ponerlas ahí en el medio Básicamente En un campo de éstasis Tú mételos en la baliza de transferencia Venga, vale Venga, quita Quita, hombre Si no se la puede hacer daño, ¿no? No A ver, hay que buscar ahora A los... A los... A los pequeños doctores estos Que se le ponen de... Se ponen como una bola verde Y hay que ponerlos en el medio Así con todos Todos los que se han Ahí Es que está No, no That's power Real, real Ah, no, super gun No puedo Venga A ver, el doctor, tío ¿Dónde está el doctor? A ver Ahí Joder, macho No Tío ¿En serio? Que no he cogido la bola Venga, vamos Vale, ahora se ha hecho bola Y ahora este tío, ¿no? No, si no le quitaba vida al last 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 The past Pero venga, tío Pues nada Cuando quieras Puto doctor de mierda Le das a uno una puta bola, hombre Ahí, joder Que llevamos cinco minutos Para hacer esto Perfecto, venga Ahí está, con uno es suficiente No, no No, uno de seis Quedan seis más A ver, doctor Dedícate a hacer bolas A los demás Macho Estoy atrapado Joder, eso es increíble Me atrapa la, tío Venga, a ver ahora Joder Me acuerdo que esto no era tan complicado Macho Ahora, venga Me está vacilando este juego, tío O es que lo estamos haciendo mal Ahora Venga Faltan cuatro solamente Paran el tiempo, por favor Ay, ahora, ahora No vais a ir a ninguna parte Hemos invertido miles de millones en vuestro ADN Por favor, no Me aseguraré que sufra tanto como ellos Bueno Llevamos por el nivel 12 Creo que empezamos Por el nivel 7 Sí Por el nivel 7 empezamos Con este Bueno, con este Road to Nivel 30 Con el episodio Segura temporada En ese caso Y llevamos Siete episodios ya Y hemos subido Unos cinco O seis niveles Entonces Bastante Bastante bien Pero Doctor No te vayas No te vayas Todavía No te vayas Por favor Toma eso A ver Vamos a sacarle Para que el doctor De Calma Estoy atrapado Mira que nos faltan dos Macho No, no, no Para allá No Hay que conseguir Hacerle bola A esta tiba Tengo que salir Tengo que salir De aquí Ahí Ahí Llevamos doctor Por favor Hace algo Super gal Y poco más La verdad Es un Coñazo Que flipas Hacer esta Misión De mierda Pero lo que hay Venga, venga Venga Al último Venga A salvo Aquí Vale Por fin Ahora se va a matarla ¿No? ¿Cómo se la mata? No, no Todavía no Ahora supongo Que se abrirá Esta cámara Vamos con el científico Rápido Ve a los ordenadores Centrales Y detenerlo Destruyelo Si es necesario Pero no dejes Que consiga esos códigos Vale, perfecto Hay que romper Todo lo que son Los ordenadores Tanto estos de aquí Como los que hay dentro No es nada difícil La verdad Vale Venga Vamos Tengo que hacerme Con esos códigos Y liberar a los prisioneros Mira laza ahí Basta de poner vidas En peligro Laza sí que es un villano Totalmente Va como yo Como yardo Va y cualquier yardo Vale Esto se acabó Si me cagamos Directamente Me la cargo Yo solo Me estás cabreando Lo que pasa Si se le dio aquí No, no, no Le he quitado vida ¿Por qué? ¿Por cuá? Me haces perder el tiempo Vale, perfecto Si no puedo usar el ordenador Le sacaré los códigos Al Dr. Psycho Venga, vamos para arriba Muchos poderes Ahí Laf Aunque Ya sabéis que va de sanador Entonces No creo que pueda Ejercer muchos Sus poderes De daño Básicamente Pero bueno Se podría haber puesto De De daño No pasaría nada Aún así Da Bueno Golpes Laf Diario del jefe No tanto como millardo Pero da buenos golpes Oh no Laf ¡Live! Venga Vale Yo creo que hay que subir Para arriba ya Si Venga Vamos Para arriba Voy a activar esto Que yo creo que Tengo que activar cuatro ¿No? De estos Bueno, pues ya está Venga Vamos Laf Vamos Laf Vamos Vamos Que nos vamos Uy Porque es algo de espaldas Tío No hay salida ¿Hacia dónde vas a huir ahora? Y no la estoy mirando La cara Vale Hay que romper Estos cajones Esto de aquí Vale Ahora que son Son pequeñitos No hay que disparar Mucho Perdón Mira Mientras Laf Le empalma Yo estoy aquí Cogiendo esto ¿No? No hay que ir A ver Si yo hago este poder También me la vida A mí ¿No? O no No sé O debería de darme ¿Vale? Ese es el poder De control Control Joder Estoy hoy Corrol Control Forrol Sorrol Sorrol Morrón Mojopicón Jeje 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 Me han te impulsado Para omitir La película Vale A ver Que hombritos Me han tocado Tan majo Nivel 15 Y estos hombros Son de De nivel 8 Yo creo que son mejores Lo de nivel 15 ¿No? Básicamente ¿Y ahora qué hay que hacer? Abandonemos Las La El ala Meta de Lex Lex Looter Looter Lex Uy Esto es lo malo De la acrobata Tío Que se te pega A todos los lados Macho Saltas Y haces Ueh Y se te pega Y se te pega Y se te pega Dios mío Estoy de variando Desde que me he comprado El GTA V Estoy a la misma Que no puedo más Yo no puedo más Jeje A ver Estadísticas Vamos a meternos Un diario Excelente Vale Vale A ver Diario Por favor Vale Habla con el agente Vamos a hablar con el agente Vlad Vlad De Lache Ahora Habla con el agente Respeto 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 Vale Club Los turnos De Little Bloemia Está aquí Aquí es donde me hice la foto Para la miniatura Dios que gallo me ha salido Por Dios Ahí es donde me hice la foto Joder No hay nadie aquí jugando Pero nada Como se nota que ha salido El GTA V Es increíble Ya diréis Vosotros Lo estás grabando un día antes Pues sí Porque vosotros lo veréis El día 18 Pero por la mañana no puedo grabar Entonces lo estoy grabando Un día antes Y punto Y no hay más que hablar Vale Si alguien tiene que decirme algo Que lo ponga en los comentarios Venga vamos Tengo que hablar con el respeto Has hecho un buen trabajo apagando el fuego Las cosas podrían haberse puesto mucho peor Sobre todo si Supergirl no se hubiera encontrado 435 puntos Muy rico Muy rico Diario Por tipo A ver Recibe instrucciones de hermano sangre Habla con no se que Venga vamos a hablar con esto Para quitarme esas cosas ya de ahí Que estoy un poco harto ya Vamos a salón de la condena Toma Pero lo de Black Adam Vale podemos entrar en existencias ya Por lo que voy a ver Lo voy a comprobar Si Alertas JVJ Y alertas normales De JV Si vente Laz Vente conmigo Come on baby Tenemos que ir al salón de la condena Tenemos que mirar Lo de los I más D Joder que rápido carga macho Con el yardo se tira una hora eh En serio Es que no es No es broma eh No es ni una broma Vale A ver Aquí lo tienes El salón De la Tienes suerte Condena El salón de la condena Que aquí he pasado más Más vida De todos los jugadores Que he tenido Con el de yardo Claro evidentemente Porque es el que más Hora he echado Pero Pero vamos Me conozco todo Lo que no me conozco muy bien Es la La atalaya El salón de la condena Me la conozco de arriba abajo Pero el salón de Perdonad Eh La atalaya No tengo ni idea la verdad Me explicó algo eh Edrian Vale Estuvo explicándome Pues mira aquí es la zona Donde están las Tiel 1 Tiel 2 Tal Y más o menos me quedé Un poquito con la copla ¿No? Pero no es algo que diga Joder Aquí me siento seguro ¿Vale? En el salón de la condena En la atalaya Digo Quiero ir a tal sitio No tengo ni idea Tengo que buscarlo Me tiro media hora dando vueltas Hasta que lo encuentro Pero Pero bueno A ver Diario 700 Ah vale Me ha dado los planos Vale Me ha dado todos los planos Para Para ahora poder Entrar en esa máquina Y Saber para que sirve los exobites Que por cierto Tengo un vídeo ya De para que sirve los exobites Si queréis pasaros Y echar un vistazo Bienvenido sea ¿Y ahora qué? ¿Entro aquí para verlo? ¿No ves? Ahora me han dado estos exobites Y tengo de modificación de equipos Tengo dos Dominis a luz Y poder solo Únicamente Y de esto no tengo nada Evidentemente Vale ¿Ahora qué hay que hacer? A ver Diario Supongo que habrá que esperar ¿Verdad? Voy a Gotham Para continuar la misión Pues venga Vamos a Gotham Vamos yendo Vale Vosotros seguro que sabéis Aún una zona más rápida De ir a Gotham Yo la que siempre cojo Es esta Aquí Me voy al salón de la condena Justo en el centro Y subo para arriba Y esa es Metropolis Creo Y esa No, no O al revés No, esta es Gotham Gotham y la otra es Metropolis Así viene la Ahí Venga Para adentro Bueno yo creo que vamos a ir a la zona Donde tenemos que ir Creo que tenemos que luchar ahora Contra los enemigos del Joker O así Si no mal recuerdo Entonces vamos a ir hasta esa zona de allí Y yo creo que lo vamos a dejar por Por esa zona Básicamente para no No alargarlo mucho O no más de lo debido La Jejeje 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 Ojo la canción que me gusta más Es esta En verde Tener esta En verde En verde En verde y en rojo Jejeje En vez de esta canción Que es la de villano La de héroe Me mola que flipas Es una cosa Que siempre me gusta En verde En rojo y en amarillo Jejeje 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 Ay que cosas Que cosas tengo Jejeje Cosas del directo Jejeje 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 Increíble Yo quiero una novia así Uy perdona Que estoy Estoy mal de la ganta Y a veces se me Se me atraviesa Venga vamos para allá Hay que volar mucho No creo ¿No? Porque si no me puedo pegar Un tiro así Atravesado No creo que está Por detrás De esa zona de ahí Del edificio ese Jejeje Jejeje Y la verdad es que Empezamos muy bien Lo que es la instancia Pero a mitad de la instancia Uno se fue Y ya Ahí la cosa se jodió Bastante Y perdí como 40 minutos 45 Que es más o menos Lo que Lo que llevaba En reunión familiar Se empieza En Central City Matando a X enemigos Cerrando puertas Estas lógicas ¿No? Bueno lógicas No Las puertas Estas de paradoja Y eso Y la verdad es que Me jodió bastante Porque cerraron la instancia Y ya sabéis ahora Que hay un botón Para cerrar las estancias Que estoy jugando Y digáis Pues quiero cerrarla Para no estar esperando Una hora Y la estancia esta No se queda abierta Pum Pues le das a cerrar Y ya está Y se jodió todo Básicamente Duramos como 40 o 50 minutos Y lo demás Pues nada Lo tuve que borrar Al final del vídeo Y ahí lo comentaba Big Top Shop Bueno yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Aquí con Con Laz El siguiente vídeo Ya veremos Lo que vamos a hacer Supongo que tendremos que Mirar ahí lo pone Digitar la milla De la diversión Y matar a todo Lo que veamos Por esta zona Supongo que es aquí ¿No? Y si no es aquí Pues nada Así que vamos a hacer Un saludito también A Laz A ver Que siempre se molina Estas cosas A ver Saludos Saludos Así que nada Bueno chicos Espero que os haya gustado Ese saludo ahí Con la mano Ahí como Soy el jefe Y nada Espero veros Por el siguiente vídeo Por aquí Like, favoritos Comentar Y nada Que más deciros Chao Se saludo